Este es el momento en que las autoridades de policía llegan hasta la vivienda de la ciudadana a quien delincuentes le habían robado su celular, delito que quedó grabado en una cámara de video y fue viralizado en redes sociales. Conocimos el hecho por redes sociales que se manifestó con los videos que se habían presentado ahí en la residencia de la señora. Dispusimos de todos nuestros equipos de investigadores que se encargan en materia del hurto, junto y trabajando articuladamente con nuestro personal de modelo de vigilancia nacional comunitaria por cuadrantes. Empezamos a hacer un despliegue sobre todo la ciudad con el fin de conocer la trazabilidad de los puntos donde transitaron estos sujetos y así mismo ya podemos tenerlos identificados y pudimos haberle recuperado el teléfono y el equipo celular a la señora. La mujer habitante del barrio Luis Eliázar se mostró agradecida con las autoridades de policía por la recuperación de su celular. Inclusive además de un robo ha pasado por acá y la policía ha hecho uso de las cámaras y todo. Ojalá le sirvan para muchos. Según se pudo establecer en las noticias por este robo, hay dos personas detenidas y está por definirse su situación jurídica. Gracias. Gracias. Gracias.